Los grupos criminales de la cuestión electoral, bueno, de los procesos electorales anteriores actuales, si se tuvo también conocimiento, si se habló del tema de un video que surgió en las últimas horas en el que un grupo criminal habla de deslindes en torno a ciertos ataques, también el asunto de que aclaran que no se dio dinero a campañas electorales de usted por parte del grupo criminal. Si tuvo oportunidad de saber de este video, ¿qué se abordó y qué opinó? Sí, supe, pero no escuché, no lo vi. Mire, en estos tiempos hay mucha desinformación, hay que actuar de manera precavida y hay mucho amarillismo, muchísimo, si de por sí la mayoría de los medios de manipulación son sensacionalistas, amarillistas. Ahora, bueno, miren la recomendación del ex canciller, es increíble el nivel político de llegar a plantear esto públicamente y luego dicen que no hay libertades. ¿Ustedes creen que así se expresaban antes? ¿Que Televisa iba a permitir que los comentaristas hablaran de esa manera? No, jamás, jamás, jamás. Ya había dicho algo parecido, incluso hasta más fuerte, Castañeda. En una campaña, creo que en el 18, contra mí, o en el no, creo que en el 2006, que dijo que había que desaparecerme. ¿Cómo? De cualquier modo, había que hacernos hablar, de cualquier modo exactamente, pero no lo dijo en televisión, parece que fue una entrevista en un periódico. Pero imagínense en una televisora, además televisión abierta, decir esto es signo de descomposición, de decadencia, de mucho enojo, sí, sí, pero ya lo había dicho, de que en el fraude del 2006 él había participado y que lo había hecho como buen mexicano, como patriota, porque yo era un peligro para México, o sea, algo así. Ahora dijo que lo había hecho, pero legalmente, por México y de conformidad con la ley, porque ya saben ustedes que la ley es la ley, para los hipócritas, desde luego, la ley es la ley. Aquí están los demócratas, los defensores de la ley. Entonces, eso es lo que te puedo… Sí, tendrá oportunidad, vería el video, porque habla directamente de las acusaciones y de las entrevistas que se dieron a medios en torno al… No, es que qué pollo a estar aclarándole. O sea, a Lore de Mola. Sí, Lore de Mola es uno de los periodistas más corruptos del país. Díganme ustedes, bueno, de todos los que están aquí, ¿quién tiene un departamento que voy a andar yo contestándole? Al que hacía montajes en Televisa con García Luna, el que inventó en complicidad con mandos de la Secretaría de Marina, lo de la niña Frida, cuando el temblor, Frida Sofía. Entonces, si me meto a eso, pues no termino, me engancho, eso es lo que quisieran. Bueno, me refería un poco más bien al video que surgió por parte del grupo… Sí, pero es por eso, eso es lo que yo te respondo, pero lo que yo te diga, el proceso va a manejarlo en mi contra. Todo lo que yo te diga, lo que yo te pueda contestar, porque es muy lamentable la involución, en términos periodísticos del proceso, don Julio estaría desconcertado y muy molesto, pero lo quise tanto que yo ya no quiero, o sea, lo tengo que hacer porque es un exceso. Además, deberían de cuidar ese legado.